Compa, esta es su misión. De acuerdo compa, esta es mi firma. Contrataron a un amigo Para una misión pesada Como era hombre decidido Me dieron troca blindada Pistola en cuerno de chiva Era lo que siempre andaba Y a alguien le estorbaba Y tenía que eliminarlo Gente de pura metralla Pero tenía que quitarlo No quiero excusas ni fallas Decía el patrón en los cabos Solo se llevó dos días Pa' lograr lo que él quería Donde hacía agarro a balazos Donde hay falsos policías Cada vez que disparaba Era un hombre que caía Estos son los halcones Y se fueron apartando Todos de la carretera Se subió aquella brindada Se subió aquella brindada Sin que lo impidiera a nadie Muchos preguntan quién era Pero tenía que quitarlo Si un hombre me lo reservo Tal vez les digo más tarde El gobierno lo amenaza El gobierno lo amenaza Con apresarlo, matarlo Pero el hombre es muy astuto Y de ellos se está burlando Policías y militares Todavía lo andan buscando